Ah, 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 ah. Desde pequeño siempre quise ser malandro, malandro, ah, ah, ah. No sabes con lo que ando y lo que yo ando, ah, 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 ah. El chamaco siempre quise ser un malandro Saben que es lo que ando, que es lo que ando Se prestaron, se prestaron tranquilos Salgo de los contos respirando Fondo tranquilo, salgo de los contos respirando Fondo, veo dos a bordo, me transporto Te voy, mira, oye, a bordo Yo el corazón, a deporno Dicen que brota y no ando tranquilo Tú eres socio, ese es mi primo Mira, yo exploto y haré lo blanco Revivimos blanco, esta sube en cero En el banco de ellos, tú se amaba como Julieta Esperando, mira, juro En el banco de hoy, un te amo y un beso Luego prendemos un par de besos Para ponernos happy y travieso Yo siempre en la pista, no tropiezo Desde el 2007, sigo ileso Falto hueso, fuerte proceso Pero sigo vivo, brindo por los míos Por los vivos y por los cielos partidos Desde el huevo estrella, soy en mi país Socio, mira, si desde el partido Y algunos ya preguntan cómo me ha ido Ustedes están bien Oye, parido, solido Ustedes no vienen más nada Que justo sigue mirando Amigo, envidia, ¿en qué coño yo consigo? Son tormentas Ah, no, abrigo Como marea Sigo en la cancha Embreean sin aceite Sigo, hay trigo Acepto que por mi piquete enemigo Y nunca en nadie confío Hay gentíos Salen por mí Llamas, tío El que cara me la cartaba El tío Se murió Por tres hijos Me crié en el barrio Para pisar Seguir a ese río Mayormente brindo por los míos La gentíos El loco, maniático, psiquiátrico JL De Magic Man Los trágicos Queman Con puta Se van a quemar JL Free